¿Qué pasa con todas esas personas que han recibido, por correo, multas por exceso de velocidad en ciertas zonas que hay cámaras que vigilan cómo vas corriendo tú con tu carro? Sí. Pues, antes de dar mi opinión sobre todo eso, todo esto es muy interesante. En mi cita web tenemos un blog y en el blog pusimos la pregunta a todos que querían dar opinión, ¿qué se piensa en esta comunidad de estas cámaras de tráfico? Y yo creo que todo el mundo y muchos pusieron respuesta. Todos dijeron que, mira, estas cámaras son un robo, no ayudan con seguridad, roban dinero de las bolsas de la gente. Y muchos que casi van muy poco más rápido que los límites de velocidad. Y casi todos dijeron que no les gustaba tener estas cámaras. Y hay muchos que dicen, y hay muchos estudios que dicen que ni ayudan con seguridad. Entonces, era sorprendente que hay muy pocos que piensan que es una buena idea. Pero la pregunta, ¿qué se puede hacer? En mi opinión, yo de veras no sé exactamente qué debe hacer alguien. Porque los tickets que alguien recibe no se pelea en las cortes en donde yo hago mi trabajo. Es una cosa administrativa. Puedes pelearlo, pero casi seguro que vas a perder. Es absurdo. No, y aunque no pierda, pierde un tiempo tremendo porque le tiene que meter un gigantero en la corte. Pierdes mucho tiempo. Pero lo bueno es esto, y yo escribí todo esto en mi blog. Hay casos diciendo que todo esto no es constitucional, que tú recibes multa, aunque tú estás en el carro o alguien otro está utilizando su carro o su vehículo, la multa es muy grande. Tú puedes recibir varios tickets antes de saber que has recibido uno, porque tarde hasta días o hasta semanas antes que demandan sus tickets. Y están tratando de pelear en las cortes para decir que no deben hacer esto y deben hasta regresar el dinero a los que han recibido este dinero. En mi opinión, si tú recibes un ticket, tú tienes dos opciones. Pagarlo bajo protesto, bajo queja, ¿cómo se dice? Bajo protesta. Protesta. O no pagarlo y arriesgar multa que aumenta y hasta tener problemas si tú quieres renovelar tu licencia. Quién sabe qué problemas te van a dar. Hasta un juez dice que no pueden dar estos tickets. Tú tomas riesgos que la ciudad va a darte más problemas si tú tienes estos tickets en tu archivo. Estos tickets, aunque son de speeding o ir en exceso de velocidad, no impactan tu archivo de manejar, entonces no van a impactar cuánto te cuesta renovelar su seguro en su carro. Pero de todo mismo, número uno, si sabes que hay cámaras en la área, ten mucho cuidado, no ir más rápido que la límite. Y número dos, si recibes un ticket, en mi opinión, pagarlo bajo protesta y busca, va a mi cita web para conseguir el nombre y número de abogado. Dame la dirección de tu... Mi cita web es www.redmanlaw.com, r-e-v-m-a-n-n.com o llama a mi oficina y le damos los mismos datos. Tú sabes que uno de los factores por el cual esto está sucediendo aquí en Neolias, en el estado de Luisiana y también en algunos otros lugares, porque esto no es nuevo aquí, ¿no? Es por el hecho de que en muchas de estas ciudades la entrada no es la suficiente para balancear el presupuesto. Entonces, pues necesitan más dinero y esta gente, pues, quiere coger dinero donde quiera que lo puedan agarrar. Muchos dicen eso y tienen mucho razón, yo creo. Bueno, hasta cierto punto, pero hay una cosa increíble. Por ejemplo, una persona que va a 25 millas donde... 26 millas donde hice 25, como te pasaste una milla de récord, te mandan una multa de 75 dólares porque te pasaste una milla. Y quién me dice a mí que la máquina está funcionando bien o si yo iba o no iba a esa velocidad. Y como eso, pues, hay muchísimos más problemas. Hay cientos de miles de personas que tienen esa multa en la casa. Pero hay otro factor. Cuando tú ves la multa, te dice que mande el cheque a una compañía que está en Denver o en Atlanta. El dinero de esta comunidad sale, va a otros lados. Entonces, eso... Y no queda aquí, no debe quedar. Esos 200 pesos que tú tenías planeado gastártelo aquí en la ciudad, pues, tiene que mandárselo a Denver. Y entonces, Denver le manda una mijaja a la ciudad de aquí, por ejemplo, a Gresna o a Kenner o cualquier otro lugar. Y le manda 20 pesos y ellos se quedan con el resto. Abogado, siempre me queda pendiente de algo con usted. Sí, por supuesto. Y ya usted lo sabe de qué se trata. Sí, con mucho gusto comparto mi número de teléfono y eso es 504-433-5550. De nuevo, 504-433-5550. Allí para servirles en cualquier manera que podemos. Bueno, muchísimas gracias y ahora tenemos que cumplir estos compromisos comerciales y regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!